Señores, si tú eres liberal, si estás de acuerdo con el aborto, si estás de acuerdo con que a los niños se les den libros de sexo en la escuela, te tengo malas noticias, malas noticias. Donald Trump está ganando entre los hispanos. Señores y señores, esta encuesta, mira lo que dice aquí. Entre los independientes, Donald Trump ha subido 21 puntos. Esto es, entre los negros ha subido Donald Trump 15 puntos. Entre los hispanos ha subido 13 puntos. Así ve, así que los hispanos están dando una gran ventaja al presidente Donald Trump. Y la gente está preguntándose por qué esto está ocurriendo. Porque ahora no ponen música alta, pero ponen un bling, 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 bling. Escribe en los comentarios ¿Por qué tú crees que Trump está aumentando el voto Entre los hispanos y no Biden?